A los citatorios que se puedan hacer o que se han hecho, siempre el PLD ha acudido. Con relación a este caso, vamos a esperar que la presidencia del partido, la persona del compañero Temito Premontazzi, el área financiera, van a generar un informe. Entonces, ese informe se lo vamos a dar a conocer a ustedes para que realmente se entienda la posición oficial con relación a esos casos. Pero yo reitero, por ningún momento ha habido obstrucción a que en instancia alguna del Estado pueda realizar una labor de supervisión aquí en el Partido de la Liberación Dominicana.